...y los Estados Unidos de América. En ti y vuestras familias, invoco las bendiciones de la alegría y la paz. Dios los bendiga a todos. ¡Déjame, macheta! ¡Somos de Argentina, papá! ¡Déjalo! ¡Si quieres jugar acá, déjalo! ¡De Argentina, indisciplinado! ¡Somos de Argentina! ¡Somos de Argentina! Música Él nunca nos obedece, el bautismo es bautismo bastante grave, es no verbal, él nunca nos obedece. A un cierto momento le dije, vense, si querían, ha saludado al Papa, y ahí fue que se largó.